¿Dónde están los que están fieles? Hasta la muerte, pase lo que pase Venga lo que venga ¡Venganse arriba! ¡Vengan acá! ¡Vengan a tu amigo! Vivimos cantando lo que me ha hecho así Venciendo la muerte y dándonos perdón Mi vida salvaste, venciendo acercado Tomas de mi alma, me has hecho vencedor Yo sé que un día volverás y que los cielos se abrirán Tierra, leche, cielo y tierra que suena hasta la muerte Cielos y tierra pasaran, pero su palabra, su palabra jamás pasa La palabra siempre permanecerá La palabra siempre permanecerá Ya que la luz se apague, si veis Nunca más el sol Su luz hará Su luz hará Y esto permanece para siempre Su gloria eterna brillará Como dije al principio Eso, eso es una guerra espiritual El tiempo se acaba Escucha, escucha Escucha mi canción La vida o la muerte Tú debes esconder Tú debes esconder Tú debes esconder Su sangre Tienen la muñeza La muñeza El havre Por tilho Lo del otro Yo sé que un día volverás Y que los cielos se abrirán Y que la leche kilo y kilo y kilo hasta la muerte Yo sé que un día volverás y que los cielos se abrirán Que la leche cierra y que el arco es bien hasta la muerte Yo sé que volverás y que los cielos se abrirán Que la leche cierra y que el arco es bien hasta la muerte Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí Gracias a todos por acompañarnos